Muy bien, vamos este al modo X, no jump zone, en modo difícil, vamos allá, de hecho, este, estaba comprobando, se puede hacer de la, de la, utilizando la estrategia del modo normal, si se puede hacer, pero pues, en esta ocasión voy a mostrar a otra versión que este, que también está, que nuestra querida comunidad inglesa también tiene, Shersa, visiten su canal, denle like, por favor. Bueno, igual, vamos a desplegar primero un escuadrón, este, de RF Handgun, aquí lo vamos a desplegar y luego de este lado vamos a desplegar a nuestra querida y bonita, Scarecrow, con Phantom Stance y otro chip que ustedes quieran, ¿vale? El escuadrón, pues obviamente es lo que sea para que pueda pegar duro. Vamos a iniciar la operación, sigue siendo el mismo objetivo que en el modo normal, tenemos que destruir todas las posiciones de artillería, estas solo van a ser destruidas una vez que ustedes pisen el nodo, y también tenemos que sobrevivir durante seis rondas, lo cual es un poquito más complicado ya que los enemigos son más fuertes, pero, si ustedes están haciendo el modo X, quiere decir que ya están acostumbrados al, ¿cómo se llama? Al dolor y al sufrimiento. O a repetir varias veces un mismo mapa en GFL. Bueno, primero tomamos al escuadrón de Scarecrow, lo vamos a mover acá. Aquí volvemos a hacer lo mismo, vamos a crear un spray debilitante, y vamos a crear una lata de aceite de propulsión. Es básicamente lo que estábamos haciendo en el escenario anterior, pero de diferente a un poco, un poquito de diferente. Spray en el escuadrón de arqueros de acá. Siempre se me olvidan los nombres de estos. El Centaurus, ajá, Centaurus, ok. El escuadrón de los Centaurus. Y el aceite de propulsión lo vamos a utilizar para movernos hacia acá, lo cual nos ahorra un turno. Listo. Tomamos la lata de líquido, ¿cómo se llama? De interferencia, y nos movemos hacia la posición de artillería. Finalmente, con el escuadrón que tenemos, los vamos a mover hacia acá, y le vamos a encasillar al otro escuadrón de Centaurus que tiene el mixer. Tomamos el aceite lubricante. Y, vamos a ver, todo está perfecto. Sí. Listo. Finalizamos el turno. A ver, vamos a ver. Está bien el volumen, le voy a subir un poquito más. ¿Se acuerdan? Igual una ADB, este, ¿cómo se llama? En este caso de una Town. Adelante. Dios. Listo. Ok. Eso va, luego sigue el siguiente combate contra el escuadrón de Manticoras, y contra Scarecrow. Aquí lo que voy a hacer es, voy a retirarme un poco. Acá. Y Scarecrow. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Retírate. Retírate antes de que te golpeen duro. Y listo. Vale. Yo creo que si reemplazara a estos, este, Jagers por Nemeum, a lo mejor sería más, este, más rápido eliminar a la Manticora del KCCO. Cambiar el, este, el Reep, este Reaper, no, el Vespit, Vespit por un, este, Jaguar o por un Gager. Sería mejor, de hecho. Bueno. Vamos a hacer lo que habíamos hecho en el escenario anterior. Vamos a utilizar este Shadow Predation en uno de los, este, helipuertos enemigos. Nos vamos a mover con Scarecrow hacia este lado. Al escuadrón que tenemos acá, lo vamos a guiar hacia, hacia el Mixer. Vamos a dar a ejecutar. Vamos a dejar a este libre. Ahorita no lo vamos a perseguir, no lo vamos a eliminar. Ok, listo, 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 listo. Adelante. Para evitar que te hagan daño. Adiós, salió más rápido de lo normal, eh. Salió corriendo así, pum, adiós. Ok. Muy bien. En el Mixer lo que vamos a hacer es crear un compuesto inestable. Y lo vamos a dejar ahí por el momento. Vamos a, ajá. Luego con el mismo escuadrón nos vamos a mover un nodo hacia arriba. Vamos a utilizar el compuesto inestable y le vamos a caer a la posición de artillería con el Centauro. Y otra vez. Adelante. Retírate. Listo. Bien. Y por el momento vamos a dejar así todo esto. Vamos a ponerle finalizar turno. Vamos a retirar a este escuadrón de acá. Le vamos a dar Retreat. Y lo vamos a volver a desplegar. Una vieja clásica de GFL. Vamos a darle Resupply. Vamos a subir aquí al Mixer. Vamos a utilizar este, el último Lubricante que tenemos. Lo vamos a hacer un Aceite de Propulsión para Dolks. Lo vamos a utilizar para caer otra vez en el puesto de comando para ahorrarnos un turno. Para tener un turno gratis como lo que es con Shadow, Shadow Stance. Finalmente vamos a utilizar este escuadrón y vamos a darle la torre al escuadrón de Manticoras. Si, si. Si, es muy fácil. Vamos a mover aquí este a... Ok, no. Listo. y este no lo debido haber movido tanto el escudo el escudo ayuda a evitar el daño del este de la explosión bueno vamos a ver que estamos acá que vamos a hacer es vamos a tener que volvernos hacia acá y luego hacia acá y por el momento ahí lo vamos a dejar ok vale 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 no hay tanto problema este si resisten nuestros queridos este aegiswap y va mucho daño no hay problema ahora lo que voy a hacer es moverme acá voy a activar shadow predation voy a cambiar voy a tomar la lata de aceite de lubricante para dolls sigue sonando muy muy raro que diga eso propósito hacemos este la lata de propulsión la utilizamos aquí eso nos ahorra un turno modo planificación y vamos a atacar a este enemigo y para finalizar vamos a regresar a nuestro punto de este cosa más de acá en este nodo de acá para que así este estas unidades pues ya no nos este ya no ya no sean una molestia y hacemos el turno 5 y luego el turno este turno 6 ya fácilmente ya igual como en el en el vídeo del modo normal de esto voy a hacer esto porque si no ahorita es sorprendente que nada más dispara una sola vez ah porque tarda en recargar ya me acordé si tarda en recargar adiós nada más le vamos a dar este finalizar turno y pues los últimos turnos igual que en el modo normal los vamos a dejar correr hasta que llegue el turno número 6 otra vez finalizar turno turno y ya así terminamos no jumps on no jumps on en modo X hay ojalá ojalá y estén en alguna de las ringleaders en GFL 2 bueno así terminamos no jumps on en un momento regresamos con el último escenario de Lost in Thoughts